¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A donde bailan los iremos a fundar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A donde bailan los iremos a fundar! ¡Luchando, creando poder popular! ¡Abajo! ¡Que se vaya a la próxima extensión americana! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A donde bailan los iremos a fundar! ¡Vacos culeados! ¡No se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad! ¡Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad! ¡Hola! ¡Buenos días para el señal 3! ¿Qué opina usted de lo que pasa hoy en día en Chile sobre el texto del fascismo? ¿Qué opina usted respecto? Este es el acto del fascismo. ¿Tú lo has dicho? Este es el acto de los genocidas, de los violadores de derechos humanos. Este es el acto donde el gobierno de Chile ha resuelto estar del lado de los genocidas y los violadores de derechos humanos. Este es el acto donde el gobierno de Chile ha resuelto estar, las actuales autoridades han resuelto estar del lado que ellos son. Con la derecha golpista, con la derecha genocida, nos reprimen, nos mojan a quienes desmetemos la vida y los derechos humanos. ¿Qué te parece también el transigente policial? Desmesurado. Bastante desmesurado, ¿no? Es lo que se ha acostumbrado en este país. Ahí vienen de nuevo, porque parece que todos somos el enemigo y esa casta violadora de derechos humanos y genocídica es la que no vive la mujer que no se persigue, es la que no se encarcele, es la que se le partió el enemigo. ¡Asesinos conchetumadre! Pinochetum, Pinochet, CMI, asesinos del país. Winochet, CMI, asesinos del país. Esa policía verde, esa que nos torturaba, cuando estaba aquí de noche, esa policía verde, esa que nos dejó a ver, esa que nos torturaba, cuando estaba aquí de noche, esa policía verde. Creo que ahí nosotros podemos darles cuenta que somos un país tercermundista, como se nos ocurre homenajear un genocida, creo que ahí es donde está nuestro gran error en este tema del homenaje, independientemente de quien sea, pero somos un país tercermundista, creo que ahí es donde tenemos que crecer, y creo que es el tema de la educación, lo más importante es la educación. Mira, más que independientemente de quien hubieran votado, o la concierta o la derecha aquí, hubiera sido lo mismo, igual hubiéramos estado hoy día acá, igual hubiéramos salido a heroizar, igual hubiéramos salido a luchar por una educación gratuita y de calidad. Los que queremos hacer un cambio, pero independientemente de quien esté, independientemente, los poderes económicos, los grandes capitales son los que manejan este país, independientemente del pueblo que esté sentado, del pueblo que esté sentado en la moneda. ¡Ole, ole, 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 ole ¡A dónde vayan los direvos a punar! ¡Olé olá! ¡Olé olá! ¡Olé olá! ¡Olé olá! ¡Cómalo nazi! ¡Le va a pasar! ¡A dónde vayan los direvos a punar! Creo que es una falta de respeto. No sé, la gente tenemos que estar indignado porque en este país se le hagan homenaje a personas asesinas. El gobierno se ha material margen, pero obviamente las personas que están en el gobierno son las personas que apoyaron a un gobierno militar. Se está matando al margen para no hacer problemas, pero así es. Ellos son los mismos pacistas que están allá en el teatro haciéndole un homenaje al asesino de este país. Es que considero que es una burla para la gente que murió en la dictadura porque, no sé, el pluralismo no puede ir al extremo de respetar estas cosas porque después vamos a empezar a respetar a los violadores, a los asesinos a hacer rendir el homenaje y eso no se puede. Encima de ellos ahora quieren democracia cuando no la quisieron durante 17 años. Así que se van a ver a la mierda los fachos culiados. No en cuanto increíble, atroz, yo soy una hija de un fusilado político en Lota. Mi mamá quedó viuda a los 36 años con 12 niños y es por eso que estoy acá, porque no puedo aceptar este tipo de cosas y hay que seguir luchando para poder terminar con esto. No, a Piñera no vale la pena decirle nada, hay que sacarlo nomás, hay que sacar a la derecha del poder, eso es lo único. Mira, la palabra es una vergüenza, es una vergüenza como país. A mí me da vergüenza que mis hijos tengan que, después de tantos años que se terminó el gobierno militar, el fascismo o la dictadura, que todavía se le hagan homenaje. En Alemania, por ejemplo, si los nazis hacen un homenaje, aunque muestren una bandera del nacionalsocialismo, hay una ley que los arresta. En Chile los genocidas, los terroristas de Estado, los psicópatas, los violadores de las Fuerzas Armadas, que exterminaron a los chilenos, a la izquierda, a los jóvenes, a las mujeres las violaban. Es una vergüenza, yo realmente, en serio, hoy día vine solo y sin incluso un cartelito a la Rápida, y solamente para estar acá, porque me da vergüenza, en serio. No lo puedo entender, no puedo entender que en Chile, todavía estas personas que hicieron un genocidio, igual que el de Alemania, igual que otras dictaduras sanguinarias, como Videla en Argentina, seamos la vergüenza. Es un tema de dignidad, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados, todavía la gran mayoría no se les hace justicia, y ellos haciéndolo homenaje a los genocidas, a los terroristas de Estado, es una vergüenza, en serio. Solo queda luchar para cambiar esta cosa. Y yo creo que si luchamos, con unidad, podemos lograr verdad y justicia, pero nada más ni nada menos. Y siempre vamos a estar al lado de los familiares de los ejecutados. Ahí estamos siempre. Hay que afunarlos todo el rato, porque no podemos permitir que esa memoria se imponga, no podemos permitir que la construcción de la historia, que nosotros nos hemos demorado años en reafirmar, y en reconocer que en este país hubiera una tortura y violación a los derechos humanos, venga a imponerse una visión que desconozca todo lo que pasó, y que, más encima, reivindique esos actos, y que el Estado nos ampare. Me parece que es nuestro deber como ciudadanos estar acá, y no tan solo a los militantes, ni a los que tienen familiares detenidos desaparecidos, sino que es un problema de la sociedad, y que nosotros, por fin, tenemos que disputar esa memoria, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Una desgracia, una verdadera desgracia para todo el país, y para todas las personas que vivimos en él. Siento que están pasando a llevar todos nuestros derechos como ciudadanos, y que no representamos nada ahora, ya que los que nos gobiernan son los mismos de la dictadura. Gracias. ¿Qué tal, para enseñar usted la victoria, qué opina sobre este acto fascista que se está haciendo hoy en día, en una capital de la democracia? Es una aberración que el Estado, el gobierno, apoye este tipo de homenajes. Cuento, aberrante. ¡A este asesino, llamado Pedro Roche! ¡Jamás, jamás, jamás olvidaremos! ¡A este asesino, llamado Pedro Roche! ¡Jamás, jamás, jamás olvidaremos! ¡A este asesino, llamado Pedro Roche! ¡Pero que me da mucha pena opinar sobre un acto como este, porque en realidad nunca, nunca en Chile, se debió hacer un acto como este, recordando la figura de un asesino, que masacró, no solo parte de nuestra juventud, sino mató, exilió, relegó a miles de compatriotas chilenos. Me parece que solo podía ser en un gobierno de derecha que hoy día se revenda un homenaje a este infame, desgraciado asesino de la noche. Hoy día responsabilizo mayormente la concertación. La concertación durante 20 años permitió, a través de sus negociaciones con la derecha, estos espacios para que hoy en día la dictadura o estos engendros de dictadores estén haciendo este homenaje al dictador. Una vergüenza por este país, o sea, no podemos permitir que un genocida esté siendo homenajeado. Impotencia. ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Avanzan! ¡No hay impunidad! ¡No hay impunidad! ¡No hay impunidad! ¡Justa! ¡Justa! ¡Justa, justa! ¡Suscríbete a todos los corazones! ¡ kilometa! ¡Fuera, komm! ¡Gracias! Y si ocurren estas cosas, estamos viviendo entonces en una sociedad de injusticia, de atropellamiento, en realidad si los genocidas son así como ahora homenajeados, entonces vamos a homenajear a cualquier genocida del mundo, como Hitler, exacto. Y en Alemania lo tienen prohibido. Mire, esto es una aberración para el civilismo, para la democracia, y más encima que está propiciado por el gobierno, es gubernamental. Las entradas se vendían también en los suboficiales retirados, y los suboficiales retirados son de este país, y nosotros les pagamos el sueldo. Y los rotitos están promoviendo un acto totalmente antidemocrático. ¿Y no son las mismas jubilaciones que reciben el común de la gente, creo yo? En absoluto. En realidad es una casta privilegiada, que nosotros sostenemos, y que más encima vienen a ser actos de homenaje a unos genocidas, asesinos, ladrón, estafador. No es nada sorprendente en Chile. ¿Sí? Sí, porque nunca ha habido justicia. Así que no me sorprende esto. Creo que es el país más desigual dentro de Sudamérica, porque en Argentina por lo menos los presos realmente están presos. La verdad es que no sé. Creo que es un país injusto nada más. Que se permita acá en este país, después de tanta tortura y de tanto horror que se cometió, que se le rinda homenaje a la persona que murió en Chile. Hola. Bueno, ¿y tú qué opinas sobre el respecto de lo que está pasando hoy en día? Terrible. Terrible. Produce un dolor tan grande, tan grande en la familia, en la gente que sufrió, en nosotros que somos herederos de toda esta dictadura, de la dictadura fascista que ha sucedido. Da pena, da pena, pero a la vez da alegría de ver tanta gente que aún sigue luchando y esperando que algún día sea lo tan esperado, por todo, que haya alguna respuesta acerca de la familia y de todas las personas desaparecer en Chile. No me entiendo. Opino que esto es lo peor que podría imaginarse en términos de democracia, según dicen que tenemos, pero valorizo mucho un hecho, que la mayor parte de los presentes, que son muchos, son jóvenes. O sea, hay un recambio generacional, lo habitual que en estos principios pensó los viejos, y ahora hay muchos jóvenes. Y eso es lo que parece fundamental. ¿Quién viene ahí? Gracias. Ah, me están aplaudiendo a mí. Muy amable. No soy amable, soy compañero de ustedes. Esto es como una ironía, porque se acerca la conmemoración de la operación albaña. Esto es desgraciado, le hacen un homenaje más encima al perro que mandó matar a nuestros compañeros. ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A donde bailan los iremos a fundar!